¡Gracias! 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 ¡Vuedo pasar en Senior ¡Toma! 3, la pelota. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Exactamente. ¡Ajúte con cuatro! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Muy bien así. ¡Ajúdenla, Paco! ¡Una, aportad! ¡Bien, aportad! ¡Bien, aportad! Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! 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 Buena marcha, señor. ¿Vale? ¡Otra! ¡Vamos! ¿Qué me va a dar la leche? Ven, tú este es mala leche. Te calentás porque tengo que pago. ¿No toqué la pelota? ¿No toqué la pelota? ¿No toqué la pelota? No, es fava. A la vuelta, Ambal. ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Andá! ¡Dale, dale vuelta! ¡Dale! 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 ¡Mitilo, tranquilo! ¡Pase, pase! ¡Ay, concha de la lora! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Adelante! ¡Dale, led! ¡Cámbio Reyes! 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 Gracias. 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 Aplausos. Gracias. Ahí escuchó, ahí escuchó, ahí escuchó. Ahí escuchó. ¡Guardi! ¡Gran Bordi! ¡Gran Bordi! ¡Gran Bordi! ¡Gran Bordi! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fuién! ¡Gracias! 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 ¡Buen centro! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Bande! ¡Bien! ¡Si! ¡Si! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Buenas! ¡Dale, dale! ¡Buenas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Bueno, fuerte, ¿eh? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Barrio, barrio! ¡Muy bien, Cuchito! ¡Muy bien, muchito! ¡Muy bien, muchito! ¡Muy bien, muchito! Ahí estamos, ahí estamos. ¡Sí, sueldo bastardo! ¡Guardos, guardos! ¡Guardos! 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 ¡Muy lejos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! ¡Tú está! ¡Vale! ¿Resultado? No, ni idea. Sí, me parece que va ganando blanco. Pero ¿cuánto? No sé. ¡Gracias! 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 ¡Dale G gedaanica! ¡Adiós! ¡Feg grey! ¡Acida! ¡Feg grey! ¡Cada! ¡Carco! ¡Bien! ¡Dale G doble! ¡Dale Ginojitaא! ¡Dale nighttime dale! ¡Dale Gimo! ¡Dale G doble G doble G! ¡Dale G I N G doble G. ¡Dale G doble G doble G! ¡Es surdo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!